Música Nosotros lo que queremos hoy es invitar a una reflexión que desde la bancada del partido Alianza Verde pues vamos a abrir ya que ha salido el fallo del Consejo de Estado en segunda instancia en el 2013 y ya la administración está adelantando el plan de trabajo que ese fallo, que esa sentencia le ha impuesto para su cumplimiento. Entonces, pues arrancamos primero diciendo que los cerros orientales tienen muchas perspectivas, hay muchas vistas de los cerros. Nosotros estamos acostumbrados, nosotros desde acá estamos acostumbrados más a una, la tradicional donde vemos emplazados los cerros en el oriente de la ciudad. Pero también hay una vista de los cerros desde los mismos habitantes y desde los cerros mismos que observan la ciudad. Tenemos también, podemos pasar por favor. Adelante. Esta es otra forma también de ver los cerros de Bogotá, que es cómo forman parte de un, cómo tiene unos elementos de montaña y cómo forman parte de un sistema montañoso más complejo. El corte no permite ver realmente la forma que tienen los cerros, pero podemos observar que, pues va mucho más allá del imaginario que a veces tenemos y tiene, aquí están las vistas, las distintas vistas que tenemos, esta es desde los cerros. Y tiene también una forma de ver los cerros que es desde dentro de ellos mismos, ¿no? Ya sabemos la importancia que tienen en los servicios estratégicos ambientales que presta para la ciudad. Sabemos que los cerros orientales son una recarga de acuíferos, nos permite garantizar no solo la cantidad de agua, sino la calidad de agua que tenemos en Bogotá y en la región. Regulan el clima, depuran el aire desde el oriente de la ciudad, protegen los suelos, estabilizan, digamos, todos estos elementos de bosque, estabilizan las geoformas propias que tienen estos cerros. Obviamente, la otra forma de ver los cerros es ese valor como referente paisajístico que tiene. Se ha destacado que en Bogotá los cerros orientales tienen unas características particulares en cuanto a la dominancia visual, es un elemento característico de la ciudad, a la calidad escénica, los valores intrínsecos y adquiridos que tienen estos cerros, no solo por los elementos naturales, sino también por los históricos y la mano del ser humano en ellos, y también por el potencial que tienen para generar una oferta ambiental de recreación y de educación. Encontramos en los elementos de la sentencia también un estudio de la personería hace algunos años donde resalta la importancia de estos cerros, yo voy a decir elementos distintos de los que están en la diapositiva, para la recarga de acuíferos, la condensación de lluvias, tiene los ecosistemas que se resaltan una y otra vez, de páramo, subpáramo, bosque, altoandino, además hay un elemento que tienen nuestros cerros y es que logran generar, por las características de humedad, de luz, de vientos, logran generar especies endémicas. Nosotros tenemos en los cerros orientales especies que no existen incluso en ecosistemas similares y pues que tienen un valor enorme en la biodiversidad. Permite esa biodiversidad, por ejemplo, que haya germinación y repoblación espontánea de especies, lo que se llama la sucesión natural, es decir, que la misma naturaleza por sus dinámicas propias, pues actúa para preservarse en un ecosistema como este, o en un conjunto, digamos, donde se encuentran ecosistemas como este. Genera abastecimiento hacia las microcuencas, por supuesto, genera recarga hacia el río Bogotá. Y pues tiene un valor importante porque todas estas aguas nos garantizan y contribuyen al consumo humano y también para la actividad agrícola y con ello dar mayores elementos para la seguridad alimentaria. Pero los cerros orientales también tienen otra forma de verse, que es desde la articulación con la región, que es un elemento que le da, digamos, el valor más sólido a esta reserva forestal que tenemos. Es un corredor y conector ecológico. Nosotros con los cerros logramos conectar el Parque Nacional de Sumapaz, todo el ecosistema ya existente, con Chingaza, pero además atravesando por un elemento muy importante que ya la ciudad reconoce plenamente, que es la Reserva Thomas Van der Hammen. El bosque que tenemos en los cerros no es un elemento aislado en sí mismo, como a veces consideramos todos estos elementos naturales, sino que estos bosques provienen de la confluencia de los biomas que tiene la región, la Orinoquia, Sumapaz, Chingaza, es decir, es un elemento en la mitad de un conjunto ecosistémico que está interrelacionado. Garantizar, por ejemplo, la recarga de acuíferos y en general, digamos, todo el elemento hídrico de los cerros, permite conducir aguas del Río Blanco hacia Venezuela. Es decir, estamos hablando no sólo ya de Bogotá y su región, sino de una conectividad que llega a otros países, porque los límites que hemos inventado los seres humanos no son conocidos por la naturaleza. La naturaleza tiene otro tipo de límites y de interacciones. Bueno, la Reserva Forestal tiene conexión con el Parque Entre Nubes, con los embalses de la Regadera y Chusacá, con el Parque Natural de Sumapaz, por el norte con los cerros de Torca y el Complejo de Humedales de Torca y Guaymaral, con los cerros de Chía, por el nororiente con la Reserva San Rafael, con el Parque Natural de Chingaza, con el oriente, después un poco más allá de la divisoria de aguas, tiene conectividad con las áreas de protección de Ubaque, Chipaque y Choachí. Entonces, estos elementos un poco para recordar por qué cuando hablamos de los cerros no estamos hablando simplemente de, y de su reserva, no estamos hablando de una formación que vemos en la ciudad y de todo el conjunto vegetal que tiene, sino de un conector con sistemas vivos que existen en la región. ¿Qué pasó entonces con esos cerros? Al reconocérsele ya desde hace décadas esa importancia que tiene para la sostenibilidad ambiental de la ciudad y de la región, que desde el año 76, esas 14.170 hectáreas de bosque de los cerros fueron declaradas como reserva forestal y ratificadas un año después a través de una resolución, bueno, eso fue a través del acuerdo 30 del 76 y ratificado un año después a través de una resolución del Ministerio de Agricultura. Entonces, esa zona de bosque que incluía partes de las localidades de Ciudad Bolívar, Usme, San Cristóbal, Santa Fe, Chapinero y Usaquén fueron declaradas de reserva, es decir, que deberían haber tenido una destinación exclusiva para la conservación de bosques, o sea, un uso básicamente forestal. ¿Qué pasó, qué ha pasado en todo ese tiempo? Se han seguido presentando, se han seguido dando las actividades urbanísticas y mineras, tanto legales como ilegales, ha desaparecido con el tiempo buena parte de la cobertura vegetal de las aguas superficiales, los cerros han perdido la capacidad de infiltración de aguas, se han erosionado en sus suelos, por supuesto conocemos que cada vez que existen mayores precipitaciones en las temporadas de lluvia, pues se presentan riesgos y hechos concretos de deslizamientos, de remoción en masa en distintos puntos, desde el sur hasta el norte, por donde recorren los cerros. Hay una interpretación general del fallo del Consejo de Estado y es que uno entiende que admite todos los lineamientos y las instrucciones de la resolución 463, no sé si estamos de acuerdo en eso, que el fallo definitivo reconoce esa resolución plenamente y en esa resolución pues se define que dentro de la franja, desde donde hay zonas urbanizadas y no urbanizadas, se define que en las no urbanizadas, o queda la pregunta, si en las franjas no urbanizadas podría haber nuevas licencias, de construcción, en las zonas que no tienen, digamos, ocupación actual, podría haber, cuál es la interpretación también que ustedes hacen, por ejemplo, Secretario de Planeación, frente a esa interpretación que uno podría hacer del fallo de la segunda instancia. Quedan preguntas también sobre qué va a pasar, cómo interpretar este fallo en cuanto a los efectos de las construcciones y los asentamientos campesinos que están en la zona de reserva. Supondría uno que dado, digamos, que esa prohibición ha existido, no está incluida, obviamente, por la exclusión de 973 hectáreas, porque, digamos, su condición no cambia, pero tampoco está explícito en el fallo cuál debería ser la orientación con las construcciones que ya existen aún estando en reserva. En el caso, por ejemplo, de los asentamientos rurales, se van a reglamentar unas actividades de bajo impacto que permitan, digamos, una armonización de estas comunidades campesinas con la reserva. En el caso de urbanizaciones, digamos, ya de otra naturaleza, ¿cuál es la posición que el distrito va a tener frente a ese tema? Demoler, conservarlas, las que están en reserva, no franja de ecuación. Que no hay suficiente claridad del alcance del fallo frente a esto. Una pregunta para la secretaria general, y es, este segundo fallo dice, el distrito debe presentar una modificación del POT, digamos, que incluya lo que el Consejo de Estado está solicitando que se haga. Pero al mismo tiempo, el Consejo de Estado también suspendió el POT. Entonces, entonces, la pregunta es, los elementos que ya tenía la revisión, la modificación excepcional del POT, cumplen con lo que el Consejo de Estado espera que se haga? Y en ese caso, como esto tiene unos tiempos, ¿les pusieron para esta meta fue un año, tal vez? Sí. Un año, como tiene unos tiempos, y entendemos que ustedes como distrito consideran que el fallo está ejecutoriado desde marzo, porque fue el momento en que ya se resolvieron, voy a esperar, que se resolvieron las inquietudes, las aclaraciones que presentó la Administración. Entonces, pues digamos, ese tiempo se cerrará en marzo del 2015. Y, pues los tiempos de los tribunales, para, por ejemplo, saber cuándo se va a levantar la suspensión del POT, o si va a haber una suspensión definitiva de los efectos del POT, del decreto del POT, pues los tiempos de los tribunales son, ¿cómo se llama?, imprevisibles. Podemos estar el próximo año en la misma situación de hoy, de una medida cautelar de suspensión provisional. ¿Cuál es, digamos, el mecanismo mediante el cual ustedes piensan resolver ese enredo jurídico en lo que tiene que ver con la presentación de una modificación del POT? Porque en ese caso, me imagino yo, si llegado el año de plazo que tienen, no ha habido una solución frente al 364, pues ustedes tendrían que tomar alguna iniciativa de traer una modificación al Consejo en este punto específico de los cerros orientales. Un año parece largo tiempo, pero en un año estaremos acá sentados muy pronto hablando de este tema. Otras diferencias frente a las cuales quedan muchas inquietudes en los dos fallos y es, pues que, digamos, para dejarlas planteadas. Dos, voy a cerrar con dos más, que son la adquisición de predios. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca planteaba, primero no reconocía esa, esa, digamos, esa franja de adecuación y tenía serias críticas a la actuación del Ministerio en la definición de esa, de la exclusión de las 973 hectáreas. Pero además había tomado una decisión que era fuerte, que era dura, que era adquirir los predios de la reserva para garantizar, pues, todos los elementos de recuperación ecológica, preservación y demás. En el fallo del Consejo de Estado, digamos, el enfoque cambia, se reconocen las exclusiones, pero no hay medidas, digamos, de este tenor y de esta dureza, por decirlo, por ponerlo entre comillas, que sí tuvo el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Hay algo que también cambia y creo que sobre ese tema ya a profundidad va a hablar Carlos Vicente, que es las especies exóticas. En el primer fallo se ordenaba el reemplazo de todas las especies que no fueran nativas en la reserva forestal. En el segundo ya no existe ninguna disposición frente a ese tema. Ahora, la primera disposición que era la del Tribunal, pues podía leerse como que podría poner en riesgo el equilibrio ecológico del ecosistema dado que había dado tiempos muy cortos para cumplir ese objetivo. Pero, si hubiera podido hacerse una transición con un poco más de tiempo por las exigencias digamos que tiene el hecho de cambiar unas especies por otras. Señor Presidente, si me ayuda con un poquito de... quisiera pedir el favor a los colegas y a los asistentes a los asesores a los periodistas que nos jodan con el silencio para que la intervención de la coche a la luna y a la luna pues pueda ser lo más tranquila posible. Así que por favor les pido el favor les pido el favor de cambiar el silencio. Vamos a esperar acá en silencio porque estoy escribiendo acá en silencio y siguen hablando. entonces quisiera entonces a la exigencia la concejal por favor señores que se concejal justo presidente me permito a la costa de ser registros que es con la la concejal muchas gracias pero entonces esto digamos son como algunas de las preguntas que estén ya planteadas y que ahora que serán complementadas con las expresiones del resto de la bancada y que después de las presentaciones de ustedes creo que nos permitirá construir digamos como las conclusiones más claras de para dónde vamos cuáles son los alcances de ese fallo quiénes son los beneficiados y los afectados con el fallo y en qué medida digamos se avanza o el procede y en qué finalmente pues quería dejar una alerta sobre esta situación que ha venido cumpliendo en algunos sectores orientados a los cerros y en otros casos en algunos sectores que han sido parte de la receta presencial porque tendríamos que al distribuirse las necesidades de tres estables y a que como ser si los derechos adquiridos y las licencias urbanísticas y demás se tendrá se acelerará un proceso digamos de urbanización en esas formas que esperamos que efectivamente sí logre competirse en una condición en una zona de comunicación pero que también conlleva unos riesgos si vemos las experiencias anteriores de las cuales pues esta administración con enfoque social que es política humana pues tiene que actuar de manera más confundente y estamos hablando en particular del caso que es el que quisiera aplicar en la población el caso del barrio de los unidos y además no ha sido el primero y desafortunadamente el caso se debería no va a ser el último ya han pasado situaciones similares en otras zonas pero pues digamos que por hoy vamos a cambiar cada vez ha ocurrido en Bosque Calderón ha ocurrido en Santo Domingo ha ocurrido en el Luis Veda ahora está ocurriendo en unas en los dores de estrado cuadro en el sector de María Cristina que hace poco unido y que pues no había al padecer no había tenido las condiciones tensarias para hacer para no generar riesgo en esa zona y aquí hoy estamos viviendo en el barrio de los unidos de María de la mano el barrio de los unidos desde el año 2006 comenzaron a llegar de casa a la gente diciendo les informamos que ustedes quieren vender con los predios que el 98% del barrio quiere vender de los predios y que ustedes además porque están como salió un fallo es criminal administrativo porque no marca el año pasado ustedes están en zona de la banda y los van a reubicar y este proceso les va a traer unas consecuencias de patas para el valor de sus predios y la negociación de la negociación les va a ir mal así que nosotros estamos acá para comprar su auto para la comunicación que llega al 4 de unidos en el 2006 los predios comienzan a venderse por parte de la gente en el 2012 o sea que ahí le procedió 6 años de contención digamos de este fenómeno que probablemente se explica por una gestión importante en las alcaldías locales de Llaminero que se desarrollaron aquí en ese entre otras por parte de América de losanos quien estuvo sentada acá con nosotros antes de que ellos llegaron 6 años más o menos tuvo aportar la gente esa presión pero en el 2012 ya la presión se cedió entonces en este bar había 99 inmuebles en total de los 99 inmuebles en julio pero en el septiembre del 2012 estaban los 99 inmuebles en pie ya en julio 2003 porque la venta comenzó en el octubre del 2012 ya 6 meses después estaban 30 de esos inmuebles demolidos hoy en día están 55 de esos inmuebles demolidos solamente quedan 144 casas del barrio de los unidos pasemos a la otra este es el programa que teníamos hoy es una foto de la tía de esta semana subiendo antes de esta semana ¿qué es lo que está pasando? la gente vende con la presión que ya contamos están pagando alrededor donde están pagando 60 millones 80 120 como los precios que han recibido en la zona 120 millones por una casa donde se van a construir torres donde cada apartamento costará de promedio 1200 millones de pesos la gente vende se deshuele y se han generado las posiciones para presionar que las personas que quedan o sea que además cada vez son menos ya son 44 inmuebles son más personas que son 44 inmuebles que las personas que quedan vendrán rápidamente y se han presentado hoy podemos digamos no tenemos elementos de prueba aquí para decir quienes han sido responsables pero se han presentado situaciones realmente lamentables una de estas es que las posiciones el material de la condición está en el norte de los censos y muebles sin que haya sido digamos ejecutada ninguna actuación de la inspección de policía de la alcaldía local para hacer esta recolección nosotros yo sé qué pasa con el compañero ambiental no está reglamentado pero existen mecanismos de policía para que ese tipo de situaciones que ya la gente atenta contra la seguridad de la seguridad pública pues puedan tomar objetivos van a tomar acciones que deben corresponder a la entendida local pero también estamos aquí de secretaría de gobierno para acompañar este proceso sabemos que ha habido reuniones con la administración para este tema pero necesitamos que las medidas se leen da esto es a veces nos asombramos con las imágenes que nos llegan de los compartidos estos parques se sienten en la mitad de una zona de devastación y así vive la gente en el día de esas este es un parque al que nos toca llegar todos los días en agosto de 2013 la Autoridad de Chacuñera había realizado otras visitas identificando que es un lugar de policiales se iniciaron 10 actuaciones activistas con la distracción la policía reciente tenemos que ver suave de los 36 y 27 actuaciones las que están en curso el 4 de la Secretaría dice que no registran autorizaciones ni en construcción ni en la demolición de precios y en la finalidad de si hay 5 autorizaciones para la demolición y obra nueva pasemos a la siguiente bueno esta es nuestra pregunta cuál es la actuación de la Autoridad de Chacuñera porque digamos el argumento es que al llegar al previo no hay una declarura y se ha solicitado la formación de los empleados de la nación catástrofe etc. para identificar el previo luego poder identificar un propietario y luego requerirlo el tipo de detección ocurriendo que las actuaciones estén desarrollando en contra de los propietarios criminales y no de los propietarios nuevos o del propietario nuevo en esos tiempos debería digamos tener la responsabilidad de este tema estas son las denuncias que han hecho las personas del Pago de los Unidos en numerosas ocasiones las presiones que se han recibido para para la venta de los impuestos que uno podría que revisar desde el derecho si no se ha afectado la libre manifestación de la voluntad de la gente al recibir presiones para efectuar un contrato digamos de manera acusada y digamos que aparte de la de la situación que está viviendo las personas por efectos de que quien compra tiene interés en los demás y genera acciones para presionar desalentos que realicen como por ejemplo que le echan pegante a la cercadura de las casas para que cuando la gente llegue y cuando la gente llega tarde es que va a dar no puede entrar han hecho cosas como dicen en el barrio que se han hecho muchas cosas como trasladar un grupo de habitantes en la calle para que se asienten en la zona para que digamos esto genere percepción de inseguridad en el sector y no hay diferentes cosas para que las personas se vayan de la zona e incluso ocurrió un incidente muy grave hace un poco y es que explotó un pecado en donde realizan un algún punto religioso allá del barrio que frente a esto uno ni se puede quedar viejo ni la administración puede hacerlo ni la energía local debería permitir que esto ocurra un día más y ahí tomar las medidas no pueden justificarse en que existe en esta tierra la nubilatura gobernada si el predio está ya demolido pues no va a tener la nubilatura pero existe muchos instrumentos de la cooperación institucional que debería existir para que se pueda hacer no solo el levantamiento de esos cobros sino las sanciones ambientales que coinciden a quienes están imprimiendo esta norma y que ya son propietarios de estos derechos pero queda la tarea a largo plazo y es que va a pasar los habitantes que aún están en ese barrio así que va a pasar a largo plazo a largo plazo tendrá que acceder a que una presión inmobiliaria muy fuerte en la ciudad puede haber la posibilidad puede haber que otra posibilidad de lo que dice hay una posibilidad de que me presenten un proyecto que entiendo que es lo que se ha trabajado pero yo se le quiero un acompañamiento que yo hago en la zona porque además la gente está a desgastar con la falta de confianza en las instituciones y todo que se me acerque hablando de cualquier tipo de inversión y digamos que las oportunidades que se generen con estos por estos procesos de desarrollo en la ciudad podrían ser prevenidas para los distintos actores nosotros con la religión que vemos en la ciudad frente a este tipo de situaciones estamos generando una rectificación que para la verdad es que la tierra es que se va pero que existe en el mundo en el que conocemos consecuencias nosotros le teníamos una presentación y una presentación incluidos en grupos de ejemplos de hombres y de cosas que van a ver donde finalmente lo que pasa en este momento de la decisión inmobiliar de la humanización es que los habitantes de peores y presos son desplazados a sobras de la ciudad donde jamás van a comenzar a tener la misma calidad de la humanidad porque el gran cruz de ese barrio es la urbanización cuando la vivienda lo que cuesta es la organización de los pueblos y pues aquí la pierde totalmente la gente está comprando en el barrio que les pedimos perdiendo las ventajas que tiene el estar en la zona que cuando está hecho a pibieco con acceso a esos servicios y con posibilidades para el transporte y además trabajando la mayoría de ellos en la zona de Chaminé entonces les quería cerrar con esta alerta esto ya debe ser testimonio del desastre pero es una alerta para otros sectores donde pueden presentarse incluso que hay una cosa que a mí me impresionó esta zona de Marias Cristinas esta es la Dicto de los Unidos cuando ocurrió el deslizamiento de hace uno o dos meses que son edificios de cuatro o cinco pisos y de tres o cinco está ya la presión a los dueños para que venga sus edificios porque se quiere construir todo el 36 pisos que es el mismo lugar entonces que son anheladas a las torres que tienen la licencia que son proyectos de 25 pisos que tienen varias etapas y que es el que genera el deslizamiento que tiene de la justicia de la propia esa es la última pregunta ¿cuáles van a ser la creencia esa creencia para una situación de los unidos y y se quitaron que los se repitan los olivos y nos hace que ya estamos a la mitad del barca pero luego evitarlo que ocurra en otros sectores de la ciudad donde además la comunidad social nos hace que estos fenómenos avancen mucho más rápidamente Yo tengo por acá, para que podamos ver tiempo para mis colegas la presentación de los otros temas. Te quiero que continúe el revuelto de Sáenz con siempre, siempre ha sido el proceso. Gracias por ver el video.